Por falta de recursos económicos para la operación de los cables aéreos de Argelia y Nariño, estos podrían ser desmontados. Después de las diferentes reuniones donde el gobierno departamental les ofreció a los mandatarios de Jardín, Jericó, Nariño, Argelia, Yarumal y San Andrés de Cuerquia recibir la donación de los cables aéreos, el alcalde de Nariño, Carlos Arturo Marín, manifestó inicialmente que no podía ser tan irresponsable de recibirlo, pues no tendría la capacidad para operarlo y hacerle el debido mantenimiento por los altos costos que significa. Al inicio del periodo de la Gobernación de Antioquia se le asignó a cada municipio un presupuesto de aproximadamente 300 millones de pesos para que operaran el sistema de transporte. Cuando se agotaron los recursos, los cables de los seis municipios dejaron de funcionar. A principios de este año los mandatarios volvieron a reunirse con funcionarios de la Gobernación de Antioquia, quienes le solicitaron a cada uno un concepto sobre lo que querían hacer con los cables, por lo que llegaron a la conclusión de que los municipios no podían asumir la operación y el mantenimiento de estos. Finalmente, la Gobernación decidió que los cables aéreos eran inviables y que lo más probable es que se esté buscando la forma de desmontar las infraestructuras. En Argelia, el alcalde Bayro Martínez reveló que la parálisis del cable ha afectado aproximadamente a 500 familias agricultoras de 12 veredas que podrían transportar en 15 minutos la producción de plátano, yuca, café y cacao hasta inmediaciones del casco urbano. En el caso de Nariño, el alcalde dijo que considera más factible buscar las vías de comunicación terrestres, abro comillas. Creemos que el cable aéreo no es la solución definitiva para nuestros habitantes porque desafortunadamente en las noches no se puede utilizar, ni tampoco en días de mucha lluvia. Entonces, en muchos casos, cuando hemos tenido niños enfermos o adultos mayores enfermos, no hemos podido asistirlos cuando se requiere por la inoperabilidad del transporte, cierro comillas. Cabe recordar que del parque principal de Nariño salía la cabina que llevaba a cerca de 1.500 campesinos de este municipio hasta las veredas Las Mangas y Guamito, por aproximadamente 2.000 pesos. El sistema les ahorraba a los habitantes hasta 4 y 5 horas de camino cuando salían para las cabeceras municipales a hacer sus diferentes diligencias.